Bien, pasamos ahora al libro ¿Para quiénes en altamar aún venan? Este libro fue hecho por nuestra poeta Gloria Gómez en 1987 y nos habla de una situación y de una manera muy cruda, muy creativa, muy fuerte un lenguaje muy intenso Es terrible ser pobre, termina uno siendo mezquino si se es egoísta, destructivo y además pobre, uno es un desastre sobre todo para otros pobres, especialmente para uno mismo Cuando un pobre encuentra su cara en un espejo le entristece ver que allí falta algo de belleza algo de alegría, algo de verdad Eso puede ser terrible a ciertas horas de la tarde Un pobre siempre está disgustándose por todo Con todos, la certeza de que está de sobra en todas partes nunca lo abandona Así, ¿cómo podría sentirse necesario, solidario o simplemente vivo? ¿Cómo?